Se abre y van incesando, el Toro se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar, los vaqueros, votos bajo, van a ingresar, y el Toro se va, a la carga se va el Toro, estos valientes que se ven en busca de basto vuelo, y llama Ramírez, y es de gancho Santa María, el Toro va a venir a la fuerza de la carga, el ataque final, el Toro va a cerrar, y el Toro va a cerrar, lazo libre, lazo libre, ya está, se detiene, ya lo puede, bien, bien lanzado, con eso, no hay elezo ya, hay que vayas por acá, Personally, aguanta Saúl, aguanta Saúl, agarren a ese que vayas por favor, Es el pollero, ponen que ejemplar de beso a la frente de Peter Sombrero, bien puesto los pitones, ¡déseme de la cara! ¡Aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Va levantando el querido pollero! ¡Ale rincón con esa segunda salida! ¡Señor, señor! ¡Aquí va, aquí va! ¡Amarra que la gente se aplaula! ¡Ponisto la asesorba! ¡Bien! ¡Estamos bien seguidos! ¡Saúl! ¡Esta segunda salida! ¡Aquí va, aquí va! ¡Más delivery! ¡Más delivery! ¡Aquí va, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!